Si puedes practicar tu inglés fuera de clase, te doy algunos consejos. Sería que empecéis a escuchar música en inglés, pero poniendo atención a la letra. Buscad la letra en Google, intentad traducirla, aprender nuevo vocabulario, entender qué dice la canción de una vez por todas. Que veáis las series y las películas en versión original, en inglés, con subtítulos primero en español, pero luego también con subtítulos en inglés, hasta poder quitar los subtítulos del todo, que eso ya sería lo más difícil. También os recomiendo que miréis qué sesiones subtitulan en el cine de vuestra ciudad y vayáis a ver las películas en versión original con subtítulos. Para ver vuestra comprensión lectora, nada mejor que leer en inglés. Si os cuesta un poco elegir el libro, o os cuesta también leer y lo vais dejando, lo vais dejando, lo mejor es hacer lo que yo he hecho, apuntarme en un club de lectura en inglés, donde cada mes hay alguien que escoge un libro, lo tenemos que leer, y una vez al mes nos reunimos y lo discutimos, debatimos, nos ha gustado, no nos ha gustado, cuál es nuestra opinión, etc. Lo digo, libros no hace falta que solo sean novelas, también pueden ser libros ilustrados o cómics, o por ejemplo, libros de pasatiempos, de juegos de palabras. Lo importante es que estéis en contacto con el inglés y que vuestro cerebro esté todo el rato como trabajando y aprendiendo nuevo vocabulario. Música, también podcast, o por ejemplo, escuchad las noticias de Australia en inglés, poned la radio nacional y escuchad las noticias, o si os gusta algún influencer que hable delante de cámara, como estoy haciendo yo, pero en inglés también iría muy bien, o vídeos de YouTube de alguien que os guste, por ejemplo, si sois aficionados del fútbol, poned vídeos que hablen de fútbol, pero en inglés, de la música, lo mismo, del deporte, lo mismo, intentad buscar personas de referencia que hablen en inglés, y así haréis oído todo el rato y diferentes acentos. ¡Gracias!